La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Yo no sé por qué será Será por buena que está Yo no sé por qué será Será por buena que está Será por esa cintura No tiene comparación Será por esa figura Que nos canta tentación Yo no sé por qué será Será por buena que está Yo no sé por qué será Será por buena que está Será por esas caberas Será por sus movimientos O las curvas que de veras Parecen el esturbeto La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Súbele a radio Este es el grupo Estreno Internacional Será por la guitarra Será por esas caderas Será por sus movimientos O las curvas que de veras Parecen el esturbeto La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Las meneas, las meneas, las meneas Ay, qué rico, ay, qué rico Las meneas Las meneas, las meneas, las meneas Las caderas, las caderas Muy sensual La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra A mi vecina le dicen la guitarra Estrena Internacional Revilla Record, la marca de los éxitos